¿Qué es esto? Empezamos, se empieza tú. Bueno, pues este libro realmente nació porque se le dio la gana de hacer. No nos lo propusimos, y en cuanto terminamos el primero, nos quedamos un poquito como con ganas de, yo creo que inconscientemente, con ganas de decir más, de contar más, y supimos por medio de lo que nos comentaban los lectores que muchos habían quedado con ganas también de saber un poquito más acerca de él y de ella. Y en cuanto nos pusimos de acuerdo para ver si experimentábamos un intento de empezar de nuevo esta historia o de continuarla, mejor dicho, de repente nos atropelló la historia. Se nos vino encima como cascada, ¿no? Sí, salió. Salió el libro que en gran parte igual que la primera, que Amores Adulteros. Amores Adulteros al final salió solita, yo y yo. A mí me costó trabajo decidir si hacerla, porque le han dicho siempre que las segundas partes no son buenas. Pero en este caso hay algo muy especial y es que la primera parte realmente no es una novela en el sentido estricto de la palabra. Es un juego, son viñetas, son como fotografías habladas. Es una historia que no es redonda, que no es lineal, que no tiene un clímax. Son como retratos, ¿no? De momentos de amor. Entonces, sí se prestaba a hacer una segunda novela, que esta sí es mucho más novela. Los personajes ya tienen más cuerpo, más forma, aunque siguen siendo él y ella. Aparecen otros personajes, ya aparecen los cónyuges, aparecen los hijos, aparece incluso un tercer personaje interesante, que es Octavio, que es un exnovio de ella. Y es una historia ya más contada, una novela más en forma. Por eso decidimos hacerla. Creo que quedó bastante buena. Nos divertimos otra vez mucho en el proceso. Hubo algunas cosas en las que no estuve un poco de acuerdo, pero bueno, finalmente acabamos. No, no, acabamos, sí. Y aparte fue muy curioso cómo se iban dando los personajes. Por ejemplo, en mi caso, de repente, era una sensación de que si no escribía en el momento en el que me llegaba como la idea de lo que estaba ocurriéndole a la esposa de él, por ejemplo, se me iba y ya no regresaba. Entonces, muchas veces, por ahí tengo, por ejemplo, iba en un vuelo y no tenía mi computadora y escribí como un croquis de un capítulo en una bolsa de vomitar, de esas bolsas de vomitar. Y eran cosas así, o grabar la idea en el teléfono. Porque si no, era como que llegaban, te tocaban a la puerta y o la escribes o se te va. Fue muy precipitado, pero en un sentido muy divertido, a veces desgastante, porque a veces sí fue cansado de repente hacerle mucho caso al esposo de ella, que también tocaba a mi puerta y meterse en ese personaje que a veces era muy denso. Ya no solamente son cosas divertidas y placenteras, sino a veces son cosas muy fuertes, enfrentamientos un poco tristes, un poco dramáticos, un poco dolorosos y esa parte fue... Es que en esta parte ya hay más culpa, ya han pasado más años, ya no es solo la pasión del momento, el amor a flor de piel, y es una relación mucho más estructurada, mucho más, no sé, como más querible, pero ya empiezan a entrar estos actores. Entonces, si vemos el sufrimiento de la esposa de ella, el sufrimiento del esposo de ella, el parte que fueron los hijos, el sufrimiento de él y ella... Sí, y de él, celoso del exnovio, que tiene un protagonismo ahí medio importante, el sufrimiento de que de repente ella no llega a la cita, a la cita de los jueves, en la habitación 415, de repente no llega, y lo que le pasa a él, lo que le huele, o que él no le avise a ella que de pronto por culpabilidad se va a ir de viaje con su esposa a un crucero y se lo diga como a última hora, para no... porque no sabe cómo manejar eso, porque sabe que igual la va a poner celosa, entonces ella también se encela con eso y la cita es un poco grande de la habitación. La vida cotidiana, ya sabéis, ya que se dedica, por eso su trabajo, los trabajos de los esposos, no sé si es una novela más novela, pero que sigue manteniendo este juego de capítulos cortitos, incluso, y aunque ya no hay fotografías, fotografías reales, hay juegos gramaticales, juegos, no sé cómo explicarlo, juegos gráficos, no gramaticales, juegos gráficos, exactamente, de pronto hasta colores que invaden... Ya no sólo por los brazos, también gráficos. Entonces creo que es una segunda parte muy válida, muy valiosa, divertida, dolorosa, profunda, y que no creo que decepcione a ningún lector de Amores Adulteros, y además es una segunda parte que se puede leer sin haberle necesariamente la primera, es una historia por sí misma. Y que al final sentimos que él y ella llegan después de tantas dificultades y de tantas barreras y tanto dolor y tanta culpabilidad, llegan finalmente como a entender la naturaleza de su relación y a conciliarse con ello y a divertirse y a sonreír, y de repente la vida les trae una sorpresita. Y ahí termino.